No hay nadie mejor que pueda hablar de goles en la Liga BBVA que el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Los dos equipos son los más potentes, resolutivos y goleadores de la mejor liga del mundo. Los blancos han conseguido 49 goles en los 14 partidos que han disputado, mientras que los azulgranas han anotado 47 en 15 encuentros. Eso sí, hay una diferencia muy clara. Mientras que los de Mauriño se reparten los guarismos entre sus partidos como locales y como visitantes sin ningún problema, 28 en el Bernabéu, 21 fuera, los de Guardiola suman la espectacular cifra de 39 tantos en el Camp Nou, donde no han recibido aún ninguno, pero solo han marcado 8 goles en 6 partidos como visitantes, una cifra que se antoja como un poco pobre para este equipo. Efectividad de cara a puerta que tienen muchos nombres detrás, jugadores aliados con las mayas rivales. Tanto Cristiano Ronaldo como Messi son los máximos artilleros de sus equipos y de la Liga BBVA con 17 tantos. Su pulso por el Pichichi sigue las mismas directrices que la temporada pasada y parece que vaya a ser espectacular hasta el final. Tras ellos está muy cerca Higuaín, que rentabiliza a la perfección los minutos que juega, habiendo anotado ya 12. El segundo de los azulgranas lo protagoniza quien realizó el gran retorno a Barcelona, Cesc Fàbregas, que mojó por partida doble en la última jornada y suma ya 7 goles. Los mismos que lleva el otro delantero madridista, el francés Benzema. Así pues, los dos buques insignia de la Liga BBVA llegan pletóricos de fuerzas y con muy buen atino de cara a portería a un clásico que promete mucha salsa del fútbol, es decir, muchos goles. Gracias. Gracias.